¡Ganen territorio y no lo pierdan! ¡Un momento! ¡Contacto! ¡Ganada, don Estelar! ¡Así se hace! ¡Buen trabajo! ¡Lanzando a un lado de ellos! ¡Otro humano! ¡Cállate esto! ¡Uy, cuidado! ¡Granada perdidora! ¡Atención al objetivo! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Claro que sí! ¡Enemigos! ¡Tenemos la acción! ¡No! ¡Vamos! ¡Acadil! ¡Listo para la acción! ¡Enemigo localizado! ¡Considérate muerto! ¡Los vuelos! ¡Indigno! ¡Lanzando a un abogado! ¿Quién sigue, nene? ¡Dance, mierda! ¡Paga suelos! ¡Va una granada deslumbrante! ¡Va una granada deslumbrante! ¡Va una granada deslumbrante! ¡Gracias! ¡Va una granada deslumbrante! ¡Va una granada deslumbrante! ¡Va una granada deslumbrante! ¡Va una granada deslumbrante! ¡El enemigo! ¡Por favor! ¡No saldrá de esta! ¡Perdiste! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Déjame de dispararme! ¡Me lo digo! ¡Adiós, imbécil! ¡Por favor! ¡Tú settled! ¡Adiós, imbécil! ¡Contentes! ¡Adiós, imbécil! ¡Señor o no! ¡Adiós, si! ¡Adiós, imbécil! ¡Lanzando una de desayos! No saben con quién se están metiendo. ¡Veo al enemigo! ¡Dale te agradecería! ¡Vamos a pararme, hijo! ¡Y me lo ha avisado! ¡Hasta luego! ¡Ayúdanos! ¡Eres pesado! ¡Y peo! ¡Oh, qué bien! ¡Aquí vamos! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Granada de destino! ¡No tengo! ¡Enemigo localizado! ¡Mira! ¡Eres pesado, pobre! ¡Qué fácil! ¡Eres enemigos! ¡Todavía me queda mucho más, chico! ¡Va una de humo! ¡No me desayos! ¡No, perfecto, viejo! ¡Claro que sí! ¡Veo al enemigo! ¡Acabé con ese invento! ¡Enemigos! ¡Enemigo localizado! ¡Eres enemigos! ¡Estoy terminado! ¡Atención al objetivo! ¡Va un agonio! ¡Una desnumbrante! ¡Ayúdanos! ¡Venganza! ¡Enemigo marcado! ¡Simpaténticos domingos! ¡Granada desnumbrante! ¡Enemigos! ¡No lejes a nadie! ¡Sí! ¡Va un agonio! ¡Bien! ¡Larga y apunta! ¡Va una granada desnumbrante! ¡Granada aturdidora! ¡Basta! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Va una granada, chants! ¡Suscríbete! ¡Sigo localizado! ¡Granada deslumbrante en camino! ¡Granada deslumbrante! ¡Otro cadáver humano! ¡Apunten a mi blanco! ¡Apunten a su retiße! ¡Munadumo! ¡Gruelatelo! ¡Exembatos con justicia! ¡Potazo! ¡Huy, eso tiene que doler! ¡Los encontrad! ¡Contrasto! ¡Contrasto! ¡Veo al enemigo! ¡Médico! La humanidad es una enfermedad. ¡Va una lomo! ¡Basta nunca! ¡Oye! ¡Me están bloqueando mis disparos, viejo! ¡Te clasifiqué! ¡Hola! ¡Hola! ¡Déjenmelo! ¡Contrasto! ¡Una de retellos! ¡Enemigos! 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 ¡Disculpe usted! ¡No! ¡Necesito municiones! ¡Ve! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Contrasto! ¡No! ¡No! ¿Ya estás muerto? ¡Que los todopoderosos le sonrían, Gears! ¡Su victoria nos trae esperanza! ¡No! 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 ¡No!